El muñeco original del extraterrestre E.T. fue subastado el fin de semana por poco más de 2,5 millones de dólares. Se trata de la figura animatrónica que protagonizó la película clásica de ciencia ficción de Steven Spielberg en 1982. Antes de que tuviéramos CGI, toda esa tecnología increíble que conocemos y usamos hoy, esto era muy manual. Eran 11 hombres que tenían que… se usaban para operar 85 movimientos diferentes. Casi todo el muñeco es articulado. Sus ojos, su cuello largo y, por supuesto, su dedo que brilla en la película antes de decir su frase de culto. E.T. llama a casa. Rambaldi y su equipo tuvieron que trabajar día y noche para crear lo que ven detrás de mí, porque no se trata solo de crear lo visual, sino también tenía que ser una criatura funcional. Quiero decir, Drew Barrymore, quien fue la niñita, la hermana en la película, en realidad creía que E.T. era una especie viva. También se subastó un modelo del alienígena por 125 mil dólares, mientras que una de las motos utilizadas en la escena final se vendió por 115 mil dólares. En la subasta se ofertaron otros objetos emblemáticos del cine, como la Escoba Nimbus 2000 de Harry Potter, que alcanzó 128 mil dólares. Un elegante vestido negro de Marilyn Monroe o el casco y el guante de Iron Man de Marvel.